Nuestra historia en México comienza aquí, en comunidades poco favorecidas, económica y socialmente. Todas con un común denominador, niños y jóvenes sin un espacio digno para jugar. Esta canchita estaba en abandono, era una cancha donde solamente había puro drogadicto, había borrachos. Los niños no tenían como un espacio digno para venir a sacar su desestrés o aprender algo. Lo primero que hicimos en el 2016 fue unir a los vecinos de cada uno de los ocho espacios que hemos construido o rehabilitado. Después conseguimos el patrocinio y el apoyo de grandes marcas. Y con eso, ¡boom! La magia apareció. Mamás, niños, abuelas, papás, hombres y mujeres, algo así como 250 personas por localidad, comenzaron a trabajar en pro de su comunidad. Sus manos forjaron cada rincón de los distintos proyectos. Desde la primera cancha que construimos juntos en Chimalhuacán, hasta la última que edificamos en Corima, Valle de Chalco. Para ser más exactos, cuatro en el Estado de México, tres en la Ciudad de México y una en Veracruz. En el momento de la construcción, pues veníamos a limpiar, quitar el pasto, a recoger la basura que había alrededor. Nos ponen todo el material, el programa de Lufútbol para hacer la cancha. Y gracias a que la gente respondió, pues en un ratito hicimos esa planchita de la cancha. Pero nuestro objetivo iba más allá de crear un espacio para jugar al fútbol. Logramos que alrededor de 15 jóvenes se convirtieran en entrenadores comunitarios. Y además del lenguaje del balón, también transmitieran valores sociales indispensables para la vida. E incluso, algunos, tuvieron la oportunidad de viajar a Europa y capacitarse con los mejores clubes del mundo. Llevo dos años consecutivos que he viajado a Manchester City gracias a Lufútbol. En resumidas cuentas, en cinco años en México, hemos sumado un total de 9000 horas de voluntariado y hemos beneficiado a alrededor de 20.000 personas. Los sueños no se construyen solos. Y por eso, en Lufútbol, queremos seguir siendo un símbolo de unión entre vecinos, marcas y autoridades. Con el fin de ser un agente de cambio en la sociedad. Y asegurarnos que cada niño tenga un lugar para jugar. La labor que hace el fútbol es muy buena y ayuda a muchas comunidades. O sea, esta comunidad sí estaba ya como en el hoyo. O sea, el espacio estaba olvidado y la verdad lo llevó a salvar y a hacer algo muy bueno.